Es un gusto saludarle ya con toda la información policíaca. Mire, déjeme comentarle lo que sucedió en el ejido Palma Gorda y es que fue encontrado el cuerpo de un hombre el cual pues presuntamente había sido arrastrado por las corrientes de una fuerte lluvia. Momentos de terror vivieron habitantes del ejido Palma Gorda al encontrar un hombre sin vida y completamente desnudo sobre una brecha durante la noche del lunes. Los hechos se presentaron minutos después de las 23 horas cuando lugareños del sector en mención realizaron el hallazgo de un hombre boca abajo cubierto por una espesa capa de lodo. Al aproximarse para tratar de auxiliar al señalado los testigos se percataron de que el hombre no reaccionaba por lo que solicitaron la presencia inmediata de los cuerpos de emergencia. Elementos de protección civil del municipio de General Cepeda confirmaron el deceso del infortunado el cual presuntamente había fallecido al ser arrastrado por una intensa corriente de agua producto de las fuertes lluvias que azotaron a la región. Trascendió que el cuerpo tenía al menos cuatro días en estado de descomposición ya que nadie se había percatado de su presencia al ser una zona de difícil acceso y poco utilizada debido a las inclemencias del tiempo. Efectivos de la policía municipal se dieron cita en el lugar de los hechos para tomar conocimiento y cercar un perímetro para turnar el caso a los agentes de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento de quien aún permanece en el anonimato ya que se encontraba totalmente desvestido y no se encontró prenda alguna en el sitio que pudiera contener algún documento de identidad. Al término de las diligencias de campo los restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se darán práctica de una necropsia como parte del protocolo de ley. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias. En la colonia Vistahermosa, un joven de tan solo apenas 16 años de edad terminó con su vida justamente al interior de su domicilio provocando una fuerte movilización por los cuerpos de emergencia. Lamentablemente al llegar al lugar confirmaron el deceso del joven. Abrumado por una severa depresión, un menor de tan solo 16 años de edad decidió terminar con su vida al interior de una vivienda de la colonia Vistahermosa durante la madrugada del martes. El incidente tuvo lugar en un domicilio sobre la calle 13 del sector en mención cuando Víctor Hugo tomó la fatídica decisión de partir prematuramente de este mundo aprovechando la quietud de la noche. Una vez que los inquilinos del domicilio marcado con el número 225 se fueron a dormir, Víctor se encerró en su habitación donde terminaría con sus problemas de manera tajante. Fue uno de sus familiares quien realizó el terrorífico hallazgo cuando intentó entablar una conversación con el oxizo al percatarse de un notorio cambio de comportamiento. Desesperadamente los padres de la víctima intentaron reanimarlo por todos los medios posibles, sin embargo ya nada se pudo hacer por él ya que no contaba con signos vitales. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la vivienda únicamente para confirmar el deceso del menor y turnar el caso a los agentes de la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Unidad de Integración Familiar y agentes de la Policía Municipal se presentaron en el sitio para entrevistarse con la familia afectada y cercar la zona para agilizar las maniobras de peritaje. Los restos de Hugo fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se darán práctica de una necropsia como parte de los lineamientos dictados por la ley antes de poder ser reclamados por sus familiares. Informo para Telezócalo, Ulises Juárez. Un hombre el cual fue señalado por estar robando adentro de un domicilio de la colonia Satélite Norte pues el propietario de este domicilio lo agarró a machetazos dejándolo gravemente lesionado. Un sujeto se debate entre la vida y la muerte luego de ser atacado a machetazos por un hombre que presuntamente lo sorprendió robando en su domicilio de la colonia Satélite Norte durante la madrugada de este lunes. Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche cuando elementos de la policía municipal que realizaban un recorrido de vigilancia por el sector vieron a dos personas que aparentemente peleaban en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Júpiter. De inmediato los agentes se aproximaron al lugar donde Rogelio Daniel Rodríguez Coronado de 46 años estaba hiriendo con un machete a Daniel Ramírez Amarripa de 32 por lo que de inmediato lo desarmaron y lo pusieron bajo arresto. El señalado explicó a los uniformados que minutos antes había llegado a su hogar y sorprendió al hombre robando diversas pertenencias por lo que tomó el machete y lo persiguió a lo largo de varias calles hasta alcanzarlo y desquitar su furia. Se informó que el presunto ladrón presentaba cerca de 30 heridas, una de ellas en la cabeza y el resto en los brazos, las cuales aparentemente recibió al tratar de protegerse del frenético ataque. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron a auxiliar al lesionado, trasladándolo de urgencia hasta el Hospital General, donde su estado de salud se reportó como delicado y debido a la gravedad de sus heridas, trascendió que podría perder ambas manos. En tanto, el agresor fue llevado a los separos y quedó a disposición del Ministerio Público mientras se llevan a cabo las averiguaciones correspondientes, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Mire, un hombre sufrió una descarga eléctrica, esto al tocar unos cables de alta tensión cuando se encontraba realizando trabajos de albañilería. A pesar del estado de salud, el hombre no resistió y no se quiso atender en un hospital. Un hombre de 44 años recibió una fuerte descarga eléctrica al encontrarse realizando labores de albañilería en una casa en construcción en la colonia Ignacio Allende, situación que no mantiene delicado de salud. Los hechos ocurrieron a las 16 horas en la calle Corregidora, cuando el albañil estaba en una escalera clavando unas maderas y con el martillo hizo un arco eléctrico, lo que le ocasionó la descarga al hacer contacto con los cables de alta tensión. Dicha situación provocó que la energía eléctrica le entrara por el pecho y le salió por la espalda, alarmando a sus compañeros, ya que tenían quemaduras de gravedad y pidieron el apoyo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Al llegar, los socorristos le brindaron atención prehospitalaria y se percataron que requería ser trasladado a un hospital, pero el afectado se negó y decidió quedarse en el lugar firmando la responsiva. A pesar de ser necesario y de manera urgente su atención médica especializada debido a sus quemaduras, los bomberos se retiraron del lugar, brindando indicaciones a los compañeros del herido. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Y con más información de lo que sucede en estos momentos, nos lanzamos con nuestro compañero Augusto Rodríguez, que nos tiene información de un percance vehicular. Adelante Augusto, buenos días. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenos días, te saludo esta mañana desde el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los bulevares el ITJ Meri y Otilo González, donde hace unos minutos se registró un aparatoso accidente entre dos vehículos de transporte personal. Te comento que el presunto responsable es señalado como el conductor de una camioneta Nissan NV350, que al transitar con dirección de sur a norte por esta transitada vialidad, impactó por la parte trasera a otra camioneta que transportaba a trabajadores, proyectándole algunos metros hasta impactarse contra la barrera de contención que se ubica justamente a la altura de la colonia La Herradura. Paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que acudir hasta este punto para realizar una valoración a algunos de los pasajeros de ambas unidades que habían sufrido algunos golpes. Sin embargo, se determinó que ninguno había resultado con lesiones de consideración y ninguno meritó el traslado a un hospital, por lo que ya en estos momentos, personal de tránsito municipal se encuentra dialogando con los conductores involucrados para hacer el deslinde de responsabilidades y determinar si este accidente se concreta algún acuerdo entre las partes involucradas o si se consigna al Ministerio Público de Asuntos Viales. Afortunadamente, la vialidad no se encuentra afectada, ya los vehículos no se encuentran obstaculizando ninguno de los carriles de esta transitada vialidad. Sin embargo, hay que conducir con precaución para evitar este tipo de percances, compañero. Muchas gracias por tu reporte, a gusto, muy completo y muy oportuno. Seguimos al pendiente. Muy buenos días.